Hola Pisis, traigo una lectura especial, en este caso es una lectura con Tarot Gitano, Tarot Lenormand. Pisis, no te olvides suscribirte, comentame la lectura, comentame que te parece la lectura por favor, así me ayudas a subir el algoritmo y no te olvides compartir el canal o el video del signo de tu amigo o de tu amiga familiar para ayudarme a crecer, me falta muy poquito para la monetización, así que como no tengo monetizado podes colaborar conmigo a través de cafecito. Dicho todo esto Pisis, vamos a ver que onda con este Tarot Gitano. Acá lo que vamos a ver es más bien una energía de si estás pensando en alguien, si hay alguien en tu mente, en tu cabeza, la persona que te quita el sueño digo yo. Bueno, vamos a ver entonces acá una energía femenina que va a aparecer, vamos a ver las energías que hay alrededor y va a aparecer una energía masculina acá y le vamos a ver que energías tiene alrededor. Y si están cerca, si están lejos, que los une, que los separa, ¿no? El Tarot Gitano uso todas las cartas yo, pero bueno, una lectura diferente, todavía no apareció a nadie. Acá sí está el amor, ¿no? Como para mí hay un tema... Ya te digo, para mí Pisis sigue enfocado todavía en el tema económico-laboral, está pensando serias maneras de obtener algunos resultados. Bueno, energía masculina Pisis, acá se ve la escoba al látigo arriba y el árbol al lado, ¿no? Me da la sensación que Pisis ha atravesado, otra vez por esto de los enojos que había salido en la lectura de mayo. De hecho, miren la lectura de mayo, comentenme qué les parece. Las energías duran bastante tiempo, yo por eso hago pocas lecturas. De hecho, hice esta lectura con este Tarot diferente porque las energías salen parecidas. Y acá volvió a salir que Pisis ha estado medio enojado o enojada, sobre todo energía masculina. Estuvo Marte en Pisis, que es el planeta de la guerra, de la acción y de querer lograr, lograr, lograr cosas. Y se ve el corazón acá pensando, por un lado en la familia, en los amigos o en amigos que son familia o en amigos que han sido familia. Y el corazón y al lado, por otro lado, la torre y la serpiente. Digo amigo familia porque, bueno, a mí una psicóloga durante mucho tiempo me dijo, tu familia sos vos, ¿no? Es como, estés donde estés, vos sos tu hogar, como la carta esa de la tortuga que saqué la otra vez, también, ¿no? Cada uno donde vaya lleva su propio hogar y cada uno es su hogar y su propia familia. Entonces, bueno, para mí, Pisis estaba como pensando mucho en eso o quiénes son los suyos, ¿no? Quiénes son los suyos, quiénes son sus amistades, que lo acompañan, que son su familia, digamos. Y por otro lado, hay como una especie de, bueno, un trabajo, hay una, hay acá una cuestión. ¿Vieron que yo decía, Pisis, te va a llegar una llamada, esto, lo otro? Bueno, para mí, esto que ha sucedido ha sido hasta con un poco de estrategia, ¿no? Inclusive, por eso te digo, Pisis se arremanga y hace, muchas veces. Y hay mucha energía de que el amor está enfocado bastante en el trabajo. Y viene un trabajo que pesa un poco, ¿no? Entonces, hay que divertirse. Pisis, a nivel sentimental, se ve acá un hombre y una mujer en el mismo camino, ¿no? En la misma línea están. Entonces, para mí, sí puede ser que haya alguien presente con quien te estés viendo o que tengas en la mira, ¿no? Alguien que sí realmente te quita el sueño, puede ser inclusive. Bueno, energía masculina, la energía masculina está que estuvo medio aguerrido o aguerrida y que, bueno, por salud hay que hacer algo diferente, hay que divertirse un poco más porque la verdad que Pisis, digamos, bueno, muchos tienen esto de la evasión también. Bueno, hay dos tipos de Pisis. Están los pisianos que están aspectados por Neptuno y los pisianos que están aspectados por Júpiter. Entonces, hay pisianos que son los que están aspectados por Neptuno. Son pisianos evasivos, pisianos que se esconden, pisianos que si hay algún problema se esconden abajo de la almohada a llorar dos, tres días, una semana, un mes, un año. Bueno, ahí ya si lloras un año entero es un problema psicológico real, ¿no? Llorar está bien, pero tanto tiempo ya es depresión. Bueno, y están los pisianos que están aspectados por Júpiter, que Júpiter es más positivo. O sea, hay pisianos que son más, tipo Joaquín Levington, por ejemplo, ¿no? Que sonríe todo el tiempo, que viaja, que es alegre, ¿no? Los pisianos jupiterianos tienen esto de viajar. Y a esto venía, con esto de viajar. Que yo creo que Pisis ha necesitado moverse, moverse, moverse y hubo obstáculos. Hay un tema, yo no sé si Pisis acá te bloqueó alguien en una red social. O parece ser como que hubiese alguien que te habla por las redes sociales. Pero bueno, creo que Pisis acá hay un tema. Con la familia o tal vez algunos pisianos tienen hijos. Los hijos son como un obstáculo. O por ahí, querer tener hijos es como un obstáculo. O no quiero tener hijos también puede ser un obstáculo, ¿no? Y bueno, hay mucha energía de charlar, de conversar, pero a través de las redes sociales. Ya te digo, hombre, Pisis para mí está pensando mucho en los amigos, sinceramente. Más que, si están solos, sobre todo, ¿no? Más en los amigos que en encontrar a alguien real. O por ahí, más en sexo. Pero con mucha necesidad de abrirse a que no sea tan pesada la situación. Sinceramente veo un poco de inmadurez, inclusive. Si estás pensando en alguien seriamente, los obstáculos tienen que ver con inmadurez. Con que tal vez Pisis puede ser muy inmaduro y esto sea un obstáculo para comunicarte de verdad con otra persona y aclarar qué quieren, qué no quieren y cómo hacer para llevarse mejor, inclusive, ¿no? Veo una mujer que por inmadurez también puede que se haga un viaje o se vaya. Hay energía femenina acá. La energía femenina está pensando también. Los Pisis es prosperidad, ¿no? Como que, para mí, energía femenina acá rompió con algo. Hay una energía femenina presente que ha roto con un compromiso o con una persona y que se está enfocando en su vida económica. Energía femenina. Y hay una necesidad de moverse hacia nuevos sueños. Entonces veo que puede ser que si sos hombre, Pisis, vos estás vibrando medio jupiteriano, ¿no? Medio como queriendo ser positivo. De tan positivo ya es como inmaduro, ¿no? Como que no se toma nada en serio. Y si sos energía femenina, Pisciana, por ahí estás más neptuniana, ¿no? Más evasiva porque querés trabajar o hacer cosas o estás más enfocada en soñar que ser realista, ¿no? Bueno, y pareciera ser como que, si están pensando en alguien, hay una mujer acá. Sí hay alguien presente. Eso es lo que me gusta. Tal vez es alguien que te ratonea por redes sociales, simplemente nada más, ¿no? Bueno, el sendero, ramo de flores, caballero y ratones. Hay posibilidades de que haya un inicio, pero un inicio medio tóxico, ¿no? O puede ser que si estás con alguien esta relación sea un poquito tóxica, Pisis, ¿eh? Pero no por eso menos bella. También para los tan solos o solas están pensando mucho en alguien que es muy lindo pero es muy tóxico. O en una mujer, ¿viste? Ya te digo, esta mujer que evade, ¿no? Como que el hombre quiere verse con la mina y la mujer como que... Bueno, entonces no, no te da mucha bola. Hay alguien acá que es muy lindo pero... Medio tóxica el asunto. A ver, consejito para Pisis. Con este otro tarot gitano. Prudencia. Gracias, Edith, por guardarme las cartas. Prudencia. Reflexiones. Pasiones. Nostalgia. Constancia. Bueno. Para mí, Pisis, a nivel sentimental, sucede esto, ¿no? Como que... Está haciendo... Está reflexionando sobre si tenés que ser prudente o no con esta persona. Está como tratando de... Esto que digo, ¿no? Como me da la sensación que la energía masculina acá necesita fusionarse físicamente con alguien, ¿no? Y la otra persona como que no quiere o no puede o está nostálgica por alguien. Hay una persona bebiendo. O sea, acá hay uno de los dos que está muy triste por una pasión que se ha terminado. Me da más la sensación de que la energía femenina acá se ha separado y por eso no puede entregarse 100% a vos, ¿no? Es alguien nostálgico y que, bueno, lo que tiene que hacer Pisis para que esto salga bien es ser constante con esta persona. Pisis, compartime un cafecito y suscríbete a mi canal, que ya me falta muy poquito. Espero que te haya gustado y te mando un abracito, Pisis. Éxitos. Constancia. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. ¡Gracias!